Si tú supieras lo difícil, mami, que para mí fue Lidiar con que ya no te quieran ni bien Mis amigos me decían, ya no tienen razón Cobrón, esa vieja te romperá el corazón Y yo obstinado, no seguí mi intuición Dime pa' qué carajo no me quieres ver Si yo bote tu foto pegada en mi pared De tantas mentiras no sabes ni qué responder Sé que ahora te mata mala necesidad De venir a buscarme pero no hay vuelta atrás He cometido errores pero no te vuelvo a probar Tengo muchos motivos y con justa razón Al parecer cupido esa vez se confundió Pa' qué putas pregunto si tú no tienes corazón Mami, ya no habrá quien te compre regalos para el 14 Te sacaba en la Porsche, sembrante de las 12 La huevo a par de polvo, flow pa' el 2014 Con los vidrios tintiados, ahí me hacía la pose Ya era raro que me veas y digas no me conoces Si recorrí tu piel, pa' hasta abajo eres rosa El bareto lo prendía pa' disfrutar la noche Ya quiere bellaquear, ya no piensa en amor Pero ya pasan todos los week-ends Buscando billetes de sienes Pero en el fondo no puedes engañarte Si sabes que no hay quien tu corazón llene Los textos en privado que yo a ti te escribí La luna me lo dijo y ya no es para ti Estaba ronto por dentro y no estuviste ahí Buscando un par de meses y mami una solución Pa' saldar todos los males en nuestra relación Y como dice Fercho, los bandidos no tenemos suerte en el amor Me tendría nublada la mente, yeah Para darle me he metido per se No subió la nota, hicimos la 6-9 Y ese culo, carame, que crece Que ese cabrón, mami, como tú lo mueves Yeah, yeah, la suerte es salvaje Me monta en su viaje Quizás tenga otro que le quite el encaje Pero como yo, mami, no hay quien se iguale Me tendría nublada la mente, yeah 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 Yeah, yeah Oh, oh, oh Gracias por ver el video.